¡Soy, señoras y señores! ¡Soy, señoras y señores! ¡Soy, señoras y señores! ¡Soy, señoras y señores! ¡ 프랑스! ¡FuerzoТ습니다! ¡Fuerzoriturbo! ¡No hay nietickega Speed! ¡Si os cuideos queremos hacerlo! ¡Este chabaco! ¡Qué prueba suerte! ¡Vaya bestialos! ¡Qué chenoladas! ¡Qué barro! ¡Muchajladas de respeto! ¡No encuentre también! ¡Eso es bueno! ¡No hay más! ¡Ahense! ¡Ay, aquí hay señores! ¡Ay, aquí hay! ¡Muchajlerde! ¡Gracias! ¡Gracias!